Los meses más secos en Nicaragua serán marzo y abril, el periodo que habrá más calor y algunas lluvias en la mayor parte del territorio. El país básicamente va a estar en condiciones excelentes de buen tiempo toda la semana. Los anticiclones estarán predominando prácticamente todo el territorio nacional. Por tanto, estamos esperando un ambiente bastante soleado en todas las regiones del Pacífico, región central sur en el país, región norte incluso. Algunos medio nublados, unos nublados parciales para la región del Caribe y las zonas montañosas. En relación a las lluvias, no estamos esperando lluvias ni en el Pacífico, ni en el norte, ni en el centro del país. Algunas lloviznas posiblemente se podrán estar registrando en zonas montañosas y las regiones del Caribe. Si las temperaturas serán lo más importante en esta semana, ya los termómetros están comenzando a subir. Ya tenemos temperaturas de 37 grados en Occidente. Acá en Managua hemos tenido registros de 35 grados, la temperatura máxima. Y el resto del país se mantiene entre 31 a 33 grados. Acá exceptuamos las regiones de Ginoteca, las regiones más altas del país realmente, en donde hemos tenido temperaturas máximas hasta 29 grados. Los vientos, van a estar vientos ligeros, 10, 15 a 20 kilómetros como máximo, 20 kilómetros por hora. Y las condiciones para la navegación, pues están en muy buenas condiciones, olas que no van a superar los 1.2 metros de altura en ambos litorales. Para Noticias 12, Gloria Campos.